Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, ya sé que llevo tiempo sin traer, de hecho, estos vídeos hasta el 124, hasta el trofeo 124, los tengo grabados meses antes de lo que he subido, ¿vale? Así que, bueno, hay muchas cosas que he estado viendo ahora en los vídeos de los trofeos y la verdad que no me he acordado de muchos, ni de las situaciones, y me ha hecho mucha ilusión volver a verlos y volver a grabarlos y, no sé, volver a vivir esos momentos, ¿no? Ya sabéis que me gusta mucho sacar trofeos platino, ya sabéis que me gusta completarlos, la sensación de cómo completar el juego, a mí me gusta, ¿no? Y nada, en esta primera ocasión vamos a ir con el número 118, si no me equivoco, y es que estamos ante Ratchet & Clank, la versión de Play 5, bueno, la versión no, el juego de Play 5 Ya sabéis que este juego, bueno, es una auténtica maravilla, para los que no han jugado, por favor, jugadlo, más, si os gusta el estilo un poco cartoon Un poco así como, sí, cartoon y tal, porque es absolutamente brillante, ¿vale? O sea, a mí la verdad que me encanta y es que es un juegazo Como estáis viendo aquí, va súper fluido, bueno, incluso esto es una grabación, tiene compresión, tiene, vamos, que se ve peor que en la consola, ¿no? Pero en la consola se ve auténticamente increíble, se mueve súper fluido, como veis, está lleno de partículas, la historia es muy sencillita, pero me gusta Las animaciones son increíbles también, ya veis que tienen incluso trajes, absolutamente increíble Este es el principio del juego, porque tenía que sacar un trofeo al comienzo, bueno, no al comienzo, sino que volvía a empezar para sacar una cosa, el último trofeo Y la verdad que está genial, o sea, os recomiendo muchísimo el juego, y fuera de recomendar el juego, que, bueno, cuando saco normalmente platinos Es que, o bien, me ha parecido divertido, aunque no sea un gran juego, o bien, me ha gustado muchísimo, ¿no? Entonces, si es un juego, lo primero, malo, no lo suelo sacar Y si después también el platino requiere 52.000 horas que no tengo, pues igual tampoco, ¿no? Pero todos los platinos que saco, o la mayoría de ellos, o bien son divertidos, o bien son buenos, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo toda la lista de platino que tengo, o casi toda la lista de platino que tengo Os recomiendo jugar a esos juegos que muchos ya están súper rebajados, ¿no? Como veis aquí, estamos al inicio, donde, bueno, donde está la fiesta esta de, bueno, era como un carnaval o algo así, ¿no? Si no, me equivoco Ya digo, no recuerdo cuánto saqué este platino ya hace unos cuantos meses, ¿vale? Y lo mismo con los próximos vídeos De hecho, llevo sin sacar platino unos meses, o sea, es que no he jugado apenas en unos meses Bueno, de vez en cuando, así, un fin de semana, una noche, lo que sea Pero muy poquito Quería sacar ahora el de Resident Evil 4, que ya sabéis que me he pasado ya un par de veces el juego El de remake, me refiero Pero, bueno, hay un trofeo que requiere de meter bastantes horas, aprenderse caminos, etc Y la verdad que, como digo, no tengo el tiempo y tampoco quiero, eso, quitarle horas, yo que sé, a sueño A mi sueño, o lo que sea, ¿no? Que antes era muy común, pues, igual para quedarme jugando, lo que sea Quitada, venga, cuatro horas menos de sueño, o lo que sea, ¿sabes? Y no es cuestión ahora mismo Como veis, es que es absolutamente, es que me dan ganas incluso de volver a jugarlo De hecho, igual me está dando ganas de jugarlo en directo O sea, la verdad, me está dando muchas, muchas ganas Y recordad que estamos haciendo un Ratchet & Clank en 3D Entonces, la verdad, ahora me apetece Ahora que estoy viendo es que me apetece muchísimo Me apetece muchísimo Y ahí está, por aquí sale, si no me equivoco, ya el trofeo Ya muy cerquita Vale, ya estamos a punto Estamos a punto de conseguirlo Teníamos que mejorar todas las armas, ¿vale? Ahora sí que lo recuerdo Teníamos que mejorar todas las armas Y era un poco lo que tenía pendiente, ¿vale? Por eso estaba empezando otra vez el juego Que tenía que volver a coger todas las armas Bueno, paso a la escena, evidentemente Porque ahí ya no me importa Ya me he pasado un par de veces el juego Y ahí no importa nada Y aquí ya voy a mejorar el arma que me falta ¿Vale? Y también tenemos que tener Había otro trofeo relacionado con comprar todas las armas y demás ¿Vale? Las armas Omega son cuando ya has llegado a un nivel Y vuelves a jugar al juego Puedes subir más el nivel aún de las armas Entonces, bueno, ahí veis un poco los que me faltan Aunque me parece que eran solamente subir los básicos Si no me equivoco Ya digo, no recuerdo muy bien No recuerdo muy bien lo que... El trofeo que me faltaba Pero bueno, era algo así Me acuerdo que era mejorar Y luego los Omega eran como los que subían de nivel y demás Entonces, bueno, simplemente ahí supongo que compraré el que me falta El pixelador Para el trofeo Necesario para el trofeo, supongo Y ahí está Por si las moscas Ahí me faltan esas dos Así que... Ya veis Y ahora saltarán ambos del multiverso Ahí está el trofeo Platino Número 118 Ya digo Juegazo absoluto ¿Vale? Os recomiendo Y ahora me apetece, de hecho, es que jugarlo en directo O sea, seguramente... Pues eso Me lo juegue así en plan... En plan tranqui así Sin trofeos ni nada Y me lo juegue en directo Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Como veis ahí 118 Darle like si os ha gustado Compartidlo por ahí Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal!